En el 21% de los adelantamientos a pelotones ciclistas no se respeta la distancia de seguridad de metro y medio. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València. Hace cinco años, este mismo equipo de investigación de la UPV presentó un primer análisis que determinaba el porcentaje de incumplimiento en un 36%. Este porcentaje es parecido en ciclistas individuales, en parejas o en grupos de cuatro. Estamos sobre un 20% de incumplimiento. Y evidentemente, esto es un factor también importante porque lo que está demostrando ya con resultados es que todas las labores de concienciación, fundamentalmente desde la DGT, que se están llevando a cabo los últimos años en relación a la peligrosidad ciclista, pues están dando su fruto. Por otra parte, en el trabajo desarrollado, se subraya que los arcenes coloreados, salvo los de dos metros de anchura, no son suficientes. Y que el mal estado de la carretera, así como el alcohol y las drogas, siguen siendo los principales factores de riesgo. El fenómeno de peligrosidad correspondiente a la circulación de ciclistas no solo depende de la separación, sino que evidentemente depende de la velocidad con la que se producen los adelantamientos, pero hay una variable adicional que también es muy importante, que es el tipo de vehículo que adelanta. Cabe recordar que la investigación está enmarcada dentro de Safe for Bikes, un proyecto subvencionado por la Dirección General de Tráfico, como respuesta a la preocupación por la creciente sinestralidad de usuarios vulnerables, ciclistas, motoristas y peatones. A fecha de hoy, 35% de fallecidos son usuarios vulnerables. Si las previsiones y la tendencia continúa como hasta ahora, en el año 2020, en vez de un 35%, podríamos estar hablando de un 50%. En ese caso, se superarían, como os digo, por primera vez en la historia, y no queremos llegar a eso, evidentemente, el número de usuarios vulnerables fallecidos superaría por primera vez a los fallecidos en vehículos de cuatro ruedas. La mejora de arcenes, así como apartaderos en carreteras estrechas, o el desarrollo de sistemas de señalización en tramos de alta afluencia de ciclistas, son algunas de las propuestas alternativas que recoge el estudio. Asimismo, tal y como se ha recalcado en su presentación, las labores de concienciación y de respeto son, sin duda alguna, fundamentales para reducir el número de accidentes. Se ha percibido la experiencia de circular en grupo como mucho más segura que la experiencia de circular individualmente. Todos somos mucho más visibles para el conductor, respetan más la distancia y demás, y eso hace que nos estamos más seguros en la carretera. Para llevar a cabo el trabajo elaborado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València, se han empleado bicicletas equipadas con un velocímetro que permite registrar la velocidad del vehículo que adelanta y la distancia lateral a la que se realiza la maniobra, además de una cámara de vídeo con GPS y un pulsador que registra la percepción de riesgo que tiene el ciclista al ser adelantado.